muy buenas y bienvenidos de nuevo a la sesión de noticias y análisis vamos a ver lo que nos espera para la semana próxima del día 13 de abril hasta el 17 de abril del 2020 vale esto como os explico son análisis que nos da trading central que nos da nosotros y toro y son más que nada para que tengamos una idea de nuestros soportes resistencias y para poder entrar en dichos zonas os aconsejo que uséis siempre una estrategia que vaya bien con ese tipo de activo vale venga pues empecemos empezamos con el dow jones el dj 30 como lo podéis encontrar en itoro vale nos dice que todo lo que esté por arriba del punto pivote del 21.650 son posiciones largas con primer objetivo en 25.200 y segundo objetivo en 27.070 si por casualidad el precio se diera la vuelta y rompiera el punto pivote de 21.650 entonces iríamos a por el 20.750 y como segundo objetivo el 18.800 eso es el dj 30 siguiente el sp500 vale que tenemos en itoro pues lo mismo posiciones por arriba de los 25.700 o sea de los 2.570 perdón son zonas de compras con objetivos en 2.820 y 2.940 si por casualidad rompiéramos a la baja los 2.570 entonces serían los objetivos a la baja de 2.450 y 2.300 vale aquí siempre tenéis los soportes de existencia el nasdaq 100 pues tenemos punto pivote en los 7.770 todo lo que esté por arriba de ese precio punto pivote son compras con primer objetivo que estamos ya muy cerca en los 8.380 y segundo objetivo en extensión en los 8.950 si por casualidad se diera la vuelta el precio y rompiera los 7.770 entonces buscaríamos ventas con objetivos de 7.430 y segundo objetivo 7.135 pasamos ahora al oro el gold todo lo que esté por encima de los 1.605 son posiciones de compra con objetivos a 1.700 y 1.730 si por el contrario rompiéramos los 1.605 hacia abajo primer objetivo primeros soportes serían los 1.575 y 1.545 como segundo objetivo nos vamos ahora al petróleo el petróleo de itoro pues todo lo que esté por encima de los 19.30 son compras con objetivos en 31.25 y segundo objetivo 36.25 si por el contrario rompiera la baja los 19.30 pues iríamos a por los 15 y como segundo objetivo los 11.90 poco probable el euro dólar el euro dólar pues lo tenemos todavía a la baja todo lo que esté por debajo del 1.1030 son ventas con objetivos en 1.0780 y 1.0630 y como último la libra con el dólar también bajista todo lo que esté por debajo del punto bivote de los 1.2745 son ventas con objetivos a 1.1950 y 1.1645 solamente el cambio de tendencia porque notaría estos siguientes objetivos bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo le dais el like, comentar si tenéis alguna duda o si queréis algún activo que también lo ponga aquí me lo decís y así lo juntamos para la próxima vez suscribiros al canal y debajo tenéis el link al telegram donde siempre hago los pantallazos de estos de estos análisis y los pongo allí gratuitamente venga hasta luego